Y luego otro hit de Chris Davis, ahí salió del juego relevándolo Neftal y feliz. Lanzamiento al plato, batazo corto al jardín de la derecha, peligroso, Orozco hacia adelante, se tira y le llegó de aire a la pelota, es un jugadón, el de José Manuel Orozco. Y así evita Durango la llegada de carreras. Jugaba profundo como es natural ante un elemento de poder. José Manuel Orozco lo trataba de aprovechar, Balvino fue en mayor, con batazo corto al jardín.